Eh, ¿qué se va a armar? Bueno, ya viene, ¿qué pedo Greener? Bienvenido Hasta la pregunta ofende, vamos a re-watcharlo Nada, pues claramente vamos a re-watcharlo Ok Vamos a ver, ¿no? Análisis De, ¿de cómo se llama? Del trailer ¿Cuál análisis? Nada, lo vamos a ver Y pues les voy a decir más o menos qué pedo, ¿no? Lo que pensé, güey A ver, vamos a ver, ahí está, ya se ve, perfecto Ya no hay música, le subimos tantimucho a la A la de esta ¿Qué pedo padrón? Bienvenido Ya, primero, güey La Cortana morada, ¿no? No sé quién chingada pidió Es lo que yo andaba guachando en los grupos del Halo Que, no mamen, le pusieron Morado a la Cortana, güey, por los Nostalfax, güey, yo nunca he visto que alguien Hubiese pedido a la Cortana morada Yo creo que es algo que me da igual, la neta Si la Cortana es morada o azul Eso es como que, pues, me da igual Si les soy sincero Pero hay mucha banda que puta, güey No sé Obviamente tenemos de nuevo el Cortana Poto ahí Pero bueno, Cortana morada, da igual No es como que sea algo que Diga yo, es muy bueno o muy malo, ¿no? No da igual La nerfearon, sí, claramente le metieron un nerfeo Pues para evitarse la funa, ¿no? Le voy a bajar tan titillo porque creo que no me escucho Y pues está de más decir que se ve sumamente mejor en lo que se nos había presentado antes, ¿no, güey? Está mucho, mucho mejor el... Pues las gráficas, güey, la neta Pero bueno, aquí no se juzga un juego por sus gráficas, ¿no? Ni que fuéramos el Rubius, pero... Pero bueno, ya después el gameplay que se mostró, banda Los ambientes, no mames Que así de... A la verga Se va a romper Y también algunas cosillas, ¿no? Esta madre de aquí que se ve atrás En Twitter no me acuerdo quién de Halo La neta, les mentiré ahorita si menciono el nombre Pero está en Twitter Un vato de ahí, de la desarrolladora de 343 Ya dijo que sí, güey Que esto que está aquí es un Guardian crashado ¿Crashado? Por así decirlo Bueno, se ha estrellado, pues Entonces, pues está interesantón ese pedo, ¿no? Pero es un Guardian el que se ve aquí A la derecha, no sé si se ve mi cursor, pero ahí Entonces ese pedo es un Guardian También lo que guaché acá Pues es que ya va a haber animalitos, ¿no? Eso, pues, X, ¿no? Estaría cagado alguna que otra misión acá de... De cómo se llama, de... No sé, caza cinco zopilotes No sé, güey Por alguna razón siento que estaría cagado Pero no sé No las pido, pero pues Si se pudieran matar estaría cagado, ¿no? Ok Otra... De esta, pues, es como que... No hay mucho que mencionar en esta, la verdad Se ve chido, se ve chido Y no se dieron cuenta Se ve que le pusieron atención Digo, va a ser una mamada Pero le pusieron atención a los... A los Brutes, güey Ven que... En el primer gameplay Cuando dañaban a un Brute Pues se quejó la banda, ¿no? Empezaban a mamar de que no tenían expresión Y ahora sí, güey Ahora gritan cuando les metes daño Vean, ahí está... Y así hay varias, ¿no? De que tú lo paras Y pues el Brute Ya como que siente el daño, ¿no? En la otra nada Se quedaba así como que con su cara Con el famosísimo Cray ¿Qué pedo? Luiser, bienvenido, bienvenido Ciclo de día y noche Pues también ya dijeron que iba a ver Otra vez la... La Weapon En el tráiler todavía se ve súper más inocente De lo que se había mostrado Entonces, pues, va a estar medio chingón Otro vistazo a la Cortana nueva Bueno, no nueva Con su nuevo color, güey Rompiendo etapas, ¿no? Como quien dice Así como las morras que se cortan el cabello Pues esta se pintó completamente de morado Es totalmente respetable Este... Y ahí observando, pues, esa cosa, ¿no? Y esa cosa, güey La... La... La Weapon La mentada Weapon Estoy 100% seguro de que estás Estás súper hecha Para formar un lazo emocional contigo Que te queda así como que No mames la Cortanita, güey Y al final se va a morir Es su destino, ¿no? Pero estoy seguro que nos van a meter ese putazo Así de... No mames Cortan la Eger Ándale Eso de la entrega de los vehículos Estoy... Estoy seguro que lo van a cambiar Se ve muy... Muy simplicito, ¿no? Como que los... Los hologramitas ahí se ven medio... Medio simples, pero... Pero está perro Que puedas pedir así los vehículos E irte hasta donde tú quieras Bueno, a cumplir las misiones como tal Porque, pues, acuérdense Que es mundo semiabierto No es que sea súper abierto Pero, pues, semiabierto Alarmita bonita No me la tocan Tiene mucha ropa esa mona La neta dice Me gusta que la nueva Ya se ve bien inocente Como que las interacciones Con ella van a estar cagadas Ajá Y es que hay... Y también hay banda Que como que medio se queja De que se vea así, ¿no? Bueno, no que se vea así Sino que actúe como que así Como ni a chiquita Por así decirlo Pero es que, güey Acaba de nacer Literalmente Entonces está muy inocente No es ya... No, ya... Más bien, sí No tiene mucho tiempo viva Como tal Entonces está chiquita, güey Es como... Es como la hermana De la exnovia tóxica Del jefe Me gustó el diseño De la weaponcita Se ve bien No se ve bien Todavía es santa La cortana Como que ya desde un inicio Que le gustaba andar en cueros Ya sabías para dónde iba El desmadre, ¿no? Esta se puso ropa Y pues... Es que, güey Se ve tan bien Que digo, no mames Yo veo así Todos los escenarios De todo lo que se ve Y digo, madre Es como este Cuando lo vi Dije, no, hombre Güey, la pinche 1070 Ya no va a dar Ya se tiene que cambiar Esa madre Esa pues es la nueva arma No sé si Si no la habían watchado antes Pero vendría siendo Como que la... Va a ser como que El reemplazo, por así decirlo Del Ripple de Az Entonces es la que van a traer Los pinches Jackal Sniper Los Jackals también Serían chidos, la neta Eh... No ha visto La Real 34 Que ya le hicieron Es el nuevo mapa de Valorant Simón Nada más se quedaba En cueros para seducir Al John Salchichón A la gráfica de Mr. Heck No le gusta esta Sí, güey Pero bueno Ya ya ni pedo, ¿no? Los gráficos del Escharum También cambiaron bastante, güey A la primera demo Que se puso Se ve mejor Y eso Esa parte de como las Digo, obviamente, güey Todo el tráiler Pues lo juegan en fácil, güey De hecho Hay unas secciones En donde se le acaba la vida Al güey Y no se muere, ¿no? Pero es para sacarlo Pues cinemáticamente Que sea bien Pero por ejemplo Ah, qué buen putazo Su cara de ser, güey Bueno Pero por ejemplo Este tipo de ocasiones Esos como Encuentros Pues obviamente Van a ser un poco Más complicados, güey No va a ser así De dos tiros Y pa'l suelo No, no Es que pues lo sacan Un poquito más Más fácil Pues para que quede cinemático Bueno, no Es que sí se ve Se ve a capiola Ahí salvando A los marines Que estaban a punto De ser comidos Bueno, no quién sabe Pero pues ahí estaban Y esta parte Pues a mí se me hizo cagada Cuando vi el tráiler Al inicio Porque Vamos a ponerle este pedo Porque no se escucha bien Cuando llega el Masterchef A ayudar a esos vatos Que es lo que rompe Como que las esposas Estas que tienen ahí Los marines El jefe llega Y ya no Pues el marín Una marín dice Oh, jefe Eres tú Y ese güey Sí, están a salvo Ahora están a salvo Los vatos Y el vato procede A tirarse de un pinche acantilado Entonces es como Que qué pedo Pero pues es parte Del sandbox Que va a tener El Halo Y esta es otra La de las Los pinches mini jefes Que van a tener Espero que las batallas Pusean acá Como que No te pido acá Super épicas Cada vez que te encuentras algo Pero al menos dinámicas Está chidillo Como eso de la Pues como que la barra de vida Pues es como que Por acá Que sean chidas Está piola Está piola Eso me late Y el mapa Güey No mames Lo del mapa Lo andaba guachando A ver si Digo yo no lo hice Voy a esperar Que alguien más lo haga Pero de medir La dimensión del mapa Habían dicho Que iba a ser Más grande Que el mapa De Assassin's Creed No sé cuál es El más nuevo Que salió Pero que estaba Demasiado grande Este Que iban a ser Un poco más grande Que ese Ahí también yo digo Bueno pues De qué pinche tamaño Va a estar Andaba viendo el mapa Pues del lado izquierdo Obviamente es borde Y del lado derecho Pues también es borde Ahí se ve Pero qué tan O sea Qué tan grande Es el mapa Lo que voy No se ve Y aparte Se ve súper perro Güey A comparación Del primer mapita Que habíamos visto Este se ve muy bien Y pues al parecer Va a ser así Por misiones De agarras una misión La vas La haces Y así la cumples Eso ya lo sabíamos Nada nuevo Lo aplicó como el escorpión Con el large Ok Hay que ser como Por regiones Al tipo Witcher 3 Ándale Ah también eso Quién sabe Si desde un inicio Nos vamos a ir Hasta donde nosotros Querramos O va a ser por secciones A lo que yo voy Es que la neta Va a ser por secciones Así como que te van A desbloquear una islita Y ahí haces tu desmadre Y después procedes A la siguiente zona Estoy siempre seguro Que va a ser así Porque es semi abierto Recordamos esto Banda me van a perdonar Pero cuál es la historia De la Weeporn Es una ya hecha Parte de otra matriz Clonada de la doctora Halsey Que la sacaron de Rich Eso sale en el libro Halo de No Halo Shadows of Rich Entonces básicamente Viene de ahí Digo si no sabías Pues ya te spoileé El libro Pero si Este La Weeporn Es como un clon De Cortana Tipo del GTA San Andrés Ándale En Easter Entonces ¿De qué día empieza El maratón De los Halos? Yo creo que En noviembre ¿Cuánto falta? Pues mira A lo mejor El domingo Viajo Entonces yo creo Que cuando llegue Le damos al Halo 1 Y después Halo 2 Halo 3 Eso Perdón No leí el libro No Pues es que dije Puta Si lo iba a querer leer Ya se lo spoileé Pero en sí es eso Es un cloncillo De la Cortana Bueno del Bueno ajá Si podríamos decir que si Te vas a ripar los Wars Nah no creo Nah los Wars no Si acaso vemos la película Completa aquí en directo Pero nada Como que jugarlos ¿Quién lee en 2021? Verde wey Ah y esta es otra madre Que se va a poder actualizar Que la armadura Pues ahí No sé que Sea cada cosa Pero pues Por lo que se ve Digo lo tapa La mayoría de cosas En mi cámara Pero en la primera Pues ahí se ve Que es el ganchito Wey Después un ganchito Que aturde Después enfriamiento En el ganchito Y después otra cosa Que no sé que sea Y así varias cosillas Como que Está bien Trae los Halo Wars Con el McQueen Andale Y ese tipo de batallas En las que llevo acá Como que un güey Bien vergas A querer desafiarte Pues espero que si Están un poquito Más difíciles No digo aquí se ve Que está fácil Pero Si los puedes matar Así se mueven tan pendejo La neta no estaría Tan chido Pero es lo que les digo Este pedo es tan fácil Aquí Justo aquí Vean la barra de vida Del güey Y ya ni tiene Y todavía le siguen disparando Y el vato no se muere Ya ves No que baboso Morita en la presentación Le vas a tornear Con el escudo Del Cruz Azul Andale Esa madre O ese clip Al estilo Al estilo Battlefield Igual Se ve chido Se ve chido La voz del jefe Ah si La voz que le pusieron Al Master Chief Está bien escuchado Puta güey Este pedo O sea Si ya vieron El TikTok Del día de hoy Esta va a ser Una nueva raza Que van a meter A Halo O sea El universo de Halo Una nueva O sea Una total nueva raza No así como que Una especie A lo que voy Entonces Hasta ahorita Se nos mostró El mentado de Heraldo Y las mosquitas Estas Pero igual Puede haber más Igual y no Pero es una nueva raza El vato este El Elite Con su mano robótica También El co se llama Puta Se me olvidó su nombre Pero ahí lo dicen Entonces Ese güey Pues también va a ser Una boss fight Eh Ojalá este chingón Me hubiera gustado Es que Este es el pedo Del diseño De los elites Del Halo 3 Que es como Que el que se trató De mantener Para el Halo Inferno Ese elite En el cuerpo De los elites Del Halo Reach O del Halo Ajá Del Halo Reach O del Halo Wars De las Pinches No cinemáticas Sino los conceptos Que se vean así Bien torotes Bien enormes Güey Si hubiera visto Épico Este lo ves Y dices Ok Se ve chido Pero se ve Medio tilico A lo que voy Se ve medio ñanguito Como que no me inspira Terror a lo que voy Es como que lo ves Y dices Ah ok Se ve malo Pero Pero a la vez Lo ves Y sus bracitos Acá bien flaquitos Güey Tiene una mano No sé Se ve Se ve Como que intimida Pero podría haber sido Acá como que Más malote Pues Ñññín Se ve ágil No me convence El casco Ándale Y también su casco Como de Mickey Mouse Como que es como Que la 1070 Corran perros Que voy a explotar Ándale Y la esta La Kine Maker Del Doom Los vatos Andaban diciendo Que Que puta Que es un forerunner Que es un precursor Que es un Un Prometo Un que? Un prelado Pero no Es una nueva raza Que van a meter Aquí en el Hallowinthin Y se ve Muy muy perro La neta Falta ver Si ese va a ser Como un boss O va a ser un enemigo Pues extra Un enemigo más Pero pues que ahorita Te lo presentan Así como que Uy no mames Yo entienden Como que el enemigo Que lo hacen ver Muy especial Y ya después Es un enemigo más Pero pues se ve Que igual va a estar Interesanto Me gusta la mochila Tipo gran que yo Ándale Quiero que veas La coroba De armadura Estiva y en su fuerza Bienvenidos a la nueva era De Halo ¿Piensas que este Halo Termine la historia del jefe? Yo creo que sí Pero no en este Halo Este Halo Como te diré No es lo primero Que vamos a jugar Recordemos que Halo Infinite Va a durar De 7 a 10 años Entonces No luego luego Tú vas a acabar Esta entrega Por así decirlo Esta primera parte Y ya va a acabar ahí No Este es O sea si va a acabar Yo siento la neta Pero de aquí a 7 8 años tal vez O sea este Halo Va a durar demasiado Va a ser exagerado El tiempo que va a durar Entonces Vamos a ver Cómo lo desarrollan Pero de que va a acabar La historia Yo siento que sí Me gusta mucho Eso de que las cinemáticas No tengan cortes La neta Siento que se ve Re mamalo Eso sí Sí como que Quitar las pantallas de carga Le da una experiencia chidilla Ah y este wey El ¿Qué se llama? El Escherum De este igual Hay muchas imágenes ¿No? De que ponían ahí Si no me quisiste así No me No me busques Cuando esté así Ponen este wey O sea esta Esta escena En particular No es dentro del juego Este pedo Es un render aparte Como una cinemática Lo que voy Y eso pues igual Lo dijeron en Twitter Este Uno de De los de 343 Dijo que no Que esta escena Como tal Esto es una cinemática O sea no es Son gráficos del juego Se ve piola Sí wey Es una como que Una Desilusión Pues no wey Realmente no El juego se ve piola Pero pues tampoco Se ve tan así Pero pues se ve bien No se ve bien No digas eso ya Que no creo vivir Más de dos años A chinga Porque Te voy a aplicar Un rockstar game Al Halo Ándale ¿Quién es ese chango? Es este El Escarum Se supone que va a ser Hasta ahorita Como que el jefe final De esta primera entrega Del Halo Infinite What the fuck Whatever en Halo Infinite Creo que fue buena respuesta Creo que fue buena respuesta Al Craig Está bien wey La verdad Pues decepcionado No estoy wey Yo creo que lo veo Y digo Puta wey A que salga La neta wey Es más como Vale madre A que salga 44 días Se me hacen eternos Todo se ve muy Y pues obviamente Para el día que salga Pues vamos a hacer un Todavía estoy viendo la hora Porque pues Lo voy a empezar temprano Más o menos Como a la una de la tarde Yo creo Para de ahí hacer Un extendible wey Y pues